Los premios nunca son justos, es así, la vida está llena de injusticias, de gente que merece algo y que nunca lo consigue, pero esta noche no ha pasado eso. NorockSolo.com es una de las mejores páginas, porque yo creo que el blog no le llega, no abarca el concepto, es una de las mejores páginas musicales del país y hoy no se se va al tema. Así que un saludo a toda la gente de Pimor, la gente de Pimor, gracias. Un poco de visita a la gente de NorockSolo.